Nos encontramos en el sector Ravichini, ubicada al este de la ciudad de Barquisimeto. En este sector se encuentra la problemática del aseo, que no pasa al parecer. Y también hace pocos días los vecinos de esta comunidad, entre ellos mismos, realizaron aportes para poder arreglar la pasarela. Vamos a conversar con la señora Mariana Colmenares, para que nos detalle un poco ¿Cómo se está presentando esta situación? ¿Desde cuándo? Hace mucho tiempo no tenemos un aseo. El aseo viene cuando vienen los políticos a hacer campaña y eso. Y es que vienen ese día que, por ejemplo, hoy va a venir el gobernador por acá, el que va a ser el gobernador, pues. Entonces viene el aseo y recoge todas las basuras y eso. Pero aquí nunca viene el aseo. En cuanto al estado de la pasarela, porque en varias oportunidades hemos recibido las denuncias que no solamente se presenta daños en la pasarela, sino en el pavimento, que impide la comunicación entre un sector y otro. ¿Cómo se encuentra actualmente la pasarela? Bueno, ahorita está más o menos. Pero esta pasarela, como pasa muchas motos y eso, cada vez le dañan las bases. Sí. Entonces tienen que estar absorbando para que la pasarela esté bien, para que uno pueda pasar, porque cuando pasa se levantan las capas. Entonces ellos tienen que estar absorbando y eso. ¿Verdad? ¿Eso corre por cuenta de la misma comunidad? No, ellos mismos. Ellos mismos se ayudan y se arreglan eso ahí. ¿Qué otra problemática presenta el sector? Bueno, hay botes de agua por allá que son agua. Eso tiene tiempo que no van arreglados. Bueno, ahorita vi yo que estaban abriendo unos huecos ahí, no sé si es que la van a arreglar. Al frente de una casa y casi no llega agua es por eso. Bueno, todito viene y los lanzan aquí porque no tienen más que... ¿A dónde coger? ¿Los lanzan en la quebrada? Sí, no, aquí a la orilla. Y algunas veces vienen y meten candela, entonces se marearon por todas partes. Es horrible cuando queman eso. Bueno, muchísimas gracias, señora Mariana. Esta es la situación que padece la comunidad de Ravichini con respecto a la recolección de desechos sólidos y también a lo que es el asfaltado. Cabe destacar que la comunidad padece de múltiples faltas de servicios básicos, sino también lo que es la electricidad, la vialidad, sobre todo la comunicación entre un sector y otro. Este sector se encuentra en dos ubicadas que van desde la rueda norte hasta casi la llegada de Lujano se encuentran en malas condiciones. En la Cámara de Iván Anzola, su ley de marques para su...